La verdad es que es una satisfacción muy grande y es que no tengo palabra ahora mismo para el calificativo que le puedo dar, pero aquí con mi compadre que también ha sido el partícipe de lo que es el premio, que este hay que cogerlo con dos manos, tanto la mía como la de él. La verdad es que este premio, aparte de la satisfacción, honor y un reconocimiento muy grande a todos los artistas, la verdad que también te abre campo para seguir en la lucha, para que la gente se acuerde de nosotros, de que tenemos que estar en los festivales, tenemos que estar compartiendo nuestro arte con los demás compañeros que tenemos en el mundo del flamenco, que son unos artistas todos. Siempre, 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 siempre me preguntan por ti que tú no sabes el trabajito que a mí me cuesta y en tenerle que mentir y decirle que tú estás muerta. Ha sido una excelente final de este concurso Silla de Oro de este año 2016 y la verdad que hemos disfrutado todos los asistentes muchísimo. Vamos a seguir trabajando para que el año que viene podamos realizar este concurso un espacio más grande porque es verdad que se llena todas las noches, hay mucha afición en Leganés y en el barrio de la Fortuna y el flamenco es arte, es cultura y por tanto el ayuntamiento va a seguir impulsando este tipo de actividades. De noche me salgo al patio y me harto de llorar Creyendo que tú me quieres y tú no me quieres nao Creyendo que tú me quieres y tú no me quieres nao Creyendo que tú me quieres y tú te dices Que tú me quieres y tú te dices Que tú me quieres y tú te dices ¡Vamos! Ay, mis penillas polo a arroyuelo Y hasta el agua de los mares van a llegar al cielo Y hasta el agua de los mares van a llegar al cielo Y una locura es quererte, y una locura es quererte Pero yo te sigo queriendo Ay, aunque a mí me presté la muerte Eso sí me ha pillado de sorpresa, yo me operaba Y me ha pillado como si fuera un atraco, ¿no? Pero bueno, una vez que está uno ahí arriba, pues al toro Este premio me ha hecho muchísima ilusión Este premio es Ángel Lacalle Y agradezco mucho al alcalde, a Juanjo y a toda la junta Que me hayan elegido a mí para darme este trofeo Trabajo mucho el detalle Es una serie titulada Flamencuras Con un archivo ya superior a las 11.000 instantáneas Y sí, está basada pues mucho en eso En sugerir visualmente flamenco, que es lo que pretendo Y sí, está basada pues mucho en eso Primita, primita la puerta Te toca esta noche que vaya que sigue la casita puerta Que esta noche te toca vaya que sigue, 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 sigue La puerta abierta Ya está discutida Te robarán las flores, vaya que sigue, es basquería Te robarán las flores, de basquería A mí te quiero, que tú no lo sabes, que tú eres la causa Vergolaga, vergolaga, ya recogete un poquito Que la vuelta era muy grande, que la vuelta era muy grande Que la vuelta era muy grande, que nos quedan los chiquitos Que la vuelta era muy grande, que la vuelta era muy grande Que la vuelta era muy grande, que la vuelta era muy grande Que la vuelta era muy grande, que la vuelta era muy grande Que la vuelta era muy grande, que la vuelta era muy grande Que la vuelta era muy grande, que la vuelta era muy grande Que la vuelta era muy grande, que la vuelta era muy grande